Juan Regis, nuestro cocinero e investigador de cabecera, se adentra hoy en la Facultad de Veterinaria. Tiempo para nuestra querida gallina murciana. Me ha llegado a mis oídos que estáis con un proyecto nuevo, Sustavian Food. Sí, en la Universidad de Murcia participamos a través del grupo de investigación de nutrición animal en un proyecto financiado por la Unión Europea, en el que también participan otras tres universidades de diferentes países del área mediterránea, como es la Universidad de Turín, de Italia, la Universidad de Eje, de Turquía y la Universidad de ISAFEM, de Túnez. ¿Y qué objetivos tiene el proyecto? Bueno, pues el objetivo principal es conseguir metodologías más sostenibles en la producción avícola. Y para ello lo que estamos haciendo es diseñar dietas y en el caso de Murcia vamos a trabajar con gallina ponedora y nuestra intención es trabajar con la gallina murciana, porque el objetivo también del proyecto es favorecer la economía local, el desarrollo socioeconómico y la resiliencia local de la zona mediterránea. Por eso todos los pilotos pues trabajarán con razas autóctonas o locales adaptadas a cada ecosistema. En nuestro caso tenemos la gallina murciana como raza autóctona de la región y totalmente adaptada al ecosistema y por lo tanto es nuestra intención. ¿Qué va a comer el animal? Bueno, va a comer una dieta como comen habitualmente, o sea, un pienso. Pero parte de los ingredientes que puedan ocasionar más impacto ambiental, que generalmente son los que vienen importados de países lejanos, de Brasil, de Estados Unidos, pues queremos sustituirlos o al menos disminuir su incorporación introduciendo otros ingredientes de un origen más cercano. Incluso lo que pretendemos es incorporar sus productos de origen local para seguir los principios de la economía circular. Pretendemos que sean alimentos más sostenibles, porque el transporte al importar un ingrediente de países... Posiblemente sea en tere. ...tiene un gran impacto medioambiental. Tiene un gran impacto. Entonces al reducir el transporte, incluso incorporar ingredientes locales es lo que nos harán las dietas más sostenibles. Entonces nosotros también queremos formular una, al menos, alguna dieta con incorporación de larvas de insectos como fuente proteica. Pero, perdón, ¿en qué porcentaje? O sea, todo, parte del pienso, pues no todo será larvas, ¿no? O sea... No, no, un 5, un 10%, o sea, en un pequeño porcentaje, sí, es una fuente proteica. También incorpora bastante grasa, en el que no se puede alimentar solo de insectos. Necesita otros nutrientes, aparte de los que aporta el insecto. Y pretendemos reducir, por ejemplo, la harina de soja, que es la fuente de proteica actualmente casi por excelencia, pero que suele ser importada mayoritariamente, pues reducir de forma más o menos considerable la incorporación de harina de soja y sustituirlo por insectos. Pujante. Comprometidos con la gallina murciana.